López y Turriaga apoyándole a Juanma en todos los partidos, ¿no? Sí, sí, sí que le hemos seguido muchísimo. Cuando éramos pequeños, bueno, yo creo que vosotros no tanto, al ser los mayores, pero Pablo, Miquel y yo, con Juli y papá, vamos, nos hemos comido partidos en los pabellones más infectos, porque ahora no es nada lo que había antes. Y había algunos partidos, por ejemplo, recuerdo, tenía muchísima competencia con el Tabiraco, que eran también jesuitas, máxima rivalidad, Madrid-Barça en estado puro. Pero bueno, después del mal rato, igual muchas veces, bajo la lluvia o tal, que estábamos allí, con Juli corrigiéndonos en todo momento y tal, estaba el aperitivo, claro, que era lo mejor. Pues Juanma se fue con 16 años, le dejamos en Madrid y nos volvimos otra vez para aquí. Y bueno, pues... ¿Qué decía vuestra madre? Sobre todo, alegría, porque era una fiesta cuando venía, ¿no? Una fiesta en todos los sentidos y de celebración, de mesa, de todo. De mesa, de comer, luego tenía poco tiempo, con lo cual se mezclaba mucha gente, porque quería ver a todo el mundo a la vez. Y eso sí que lo recuerdo, que era la fiesta, venía Juanma. Pero si podríais seleccionar dos momentos de celebración especiales en la vida de Juanma, ¿cuáles serían? Bueno, su boda. Su boda, por supuesto. Que fue atómica, o sea, muy rústico todo, pero... ¿Dónde celebrasteis la boda? Como entonces teníamos la casa, una casa en la Rimbe, a lado de Amurrio, bueno, preparamos el caserío y luego hicimos la fiesta que empezó el día anterior, claro. Pues otra fiesta también muy buena fue la de su despedida del mundo del deporte, cuando colgó la camiseta, que también hicimos ahí en el caserío. Que pues invitamos a amigos de todos, con lo cual éramos ahí una peña y... Terminamos cantando todos. Él se emociona mucho, además. Nuestro hermano José, que bueno, pues toca la guitarra y hasta en varios grupos y tal, pues reunió ahí a unos cuantos y entonces estuvieron tocando lo que más nos puede gustar a nosotros, por lo menos del mundo, que son los Beatles. Don't let me down